Hoy venimos aquí a alzar la mano y a generar sinergias con ustedes, a sumar valor agregado con nuestro productivo y siempre dinámico Estado y con una potente cadena de feminismo del sector autoconclico, un sector académico robusto y un importante centro logístico encabezado por nuestro adecuado internacional. Avancemos, pues, guiados no solo por la obligación de actuar con firmeza de la ley y apego constitucional, hagámoslo también animados por las fuerzas de diálogo y la alta política que se reúnen, que dialogan y sobre todo que acuerden. Más información en ladehoy.com.mx